Técnica de manos Primero conocer el golpe libre ¿Cómo es el golpe libre? Yo tengo el palillo acá Lo tiro para el pad Y una vez que tocó Abro los dedos Debilitando un poco el dedo índice y el dedo pulgar De manera que el palillo me suba Solo automáticamente Fíjense Este es el golpe libre Ahí tenemos el 50% de la técnica Y lo otro que restaría es Una vez que el palillo sube Acompaño con los dedos y presiono De esta manera se me generan dos golpes rápidamente Fíjense ¿Sí? Esto hay que verlo Con las dos manos Bien, ahora vamos a ver algunos ejercicios Voy a seleccionar Para estos ejercicios Este pulso Y vamos a tocar corcheas y semicorcheas Utilizando la técnica de dedos Comencemos con el ejercicio número uno Vamos con el ejercicio número dos Vamos con el ejercicio número tres Vamos con el ejercicio número cuatro Y por último el ejercicio número cinco Quedaría así Bien, ahora vamos a hablar un poco de técnica de muñecas Para esto es importante conocer la técnica Möller Que es un movimiento similar a un látigo Y yo agarro una franela ¿Por qué? Porque todo el mundo puede sacudir una franela El movimiento es este ¿Sí? Fíjense Entonces Ese es el movimiento Que tenemos que estudiar Levanto el palo Y sacudo Ese es el Möller ¿Sí? Y tenemos otra técnica Que es muy importante Que se llama Pumping El Pumping es un golpe que se roba Es decir, hago el Möller Y genero el Pumping Entonces se forma Una especie de gusanito ¿Qué quiere decir? Que en un movimiento Genero dos golpes ¿Sí? Bien, de la manera que lo tienen que practicar Es la siguiente Möller y Pumping con derecha Möller y Pumping con izquierda Juntas Y desfasadas Bien, vamos a ejemplificar en la batería Las dos técnicas Comencemos por la de muñeca Donde el Möller y el Pumping Lo vamos a generar en el Hi-Hat Fíjense Y ahora vamos a ejemplificar con la técnica de dedos Gracias Eso fue todo Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!